...yugoslavo, concentrándonos esta vez en el Purim de la Cusa. Encina que empiezo con el libro en el cual se menciona por la primera vez, el Purim de la Cusa. Se trata del libro Sefer Shem Toh, Zekan Aharon, y lo de Zekan Aharon, como siempre, yugo de palabras, porque encima la familia de los seferolibres están dando nombres a sus libros, porque su nono, el cual era empezó toda la Baja y el Talmud y el siguiente, era Ribí Sholomó O'er. Encina que, siendo que el libro es también un tributo a su nono, por esto se llama Zekan Aharon, el autor es Aharon, y el libro es un tributo a su nono, por esto es Zekan Aharon. Bueno, aquí está la portada del libro, y si hay alguno que lo quiera ver en vivo, en este tiempo de la digitalización, de vez en cuando es bueno ver a los ritmos tal y como están. Este es el libro. Y ahora, en el cabo del libro, se topa la descripción de la calumnia que pasó en la comunidad de Ragusa, cuando un cierto judío fue acusado de matar a una criatura cristiana, para, claro, usar su sangre a mano para la pascua de las enseñas, porque la cosa pasó durante la pascua de las cabañas. Encina que, no sé, que un tanto en la imaginación cristiana que hace un judío con la sangre durante la pascua de las cabañas. Quiero llamar vuestra atención al facto que vuestro autor está escribiendo en un hebreo que no es justamente el hebreo de los hajamim, a lo manco en esta zona del mundo, con los rabinos de pardo, sí, y los fincis y similante, estamos usados a un nivel muy alto del hebreo, mezclado con arameo, y aquí estamos viendo un hebreo de un Talbid hajamim, que está pensando en judío español y escribiendo en hebreo. Por esto, por ejemplo, él está diciendo, él está escribiendo, Irketanave anashimba meat mea yeungir, de los judíos, hay poco de los judíos. Se dice así en español, no se dice así en hebreo. O, por ejemplo, Porque año, en judío español, es saca, es masculino. Entonces, sí, o, por ejemplo, Veiyan ejat meha goyim, ¿no? En hebreo, Veiyan goyim ejat, y no, Veiyan ejat meha goyim, de los, de nuevo, De los goyim. De otro lado, su libro fue republicado en 1798 por Ham, Rimpi, Jacob, Ben David Pardo, el cual ajustó, hizo introducir, tenemos dos troquías. La primera es, ajustó, Tokposhemes, que son dos páginas de las malas, el espía de lo que pasó, y también trocó la orden del libro original. En el libro original, Maaseye Shuru, quiere decir, la descripción del propio acontecimiento viene primera, y después viene, después vienen unos piutim, escritos por, por Ibiq, Jacob, y de otro lado aquí, en la reedición, vienen primero los piutim, y después el texto propio del acontecimiento. ¿Y por qué? Porque se, como se puede ver aquí, o mejor aquí, se puede ver, que él dice, y de otro lado aquí, lo que dice, en el que... En algún lugar, está listo, está listo más o menos la frase, que tiene que ver con el Purim, ah, está, y lazot que belu al nasham ve al zaram, kola milan kidoshah, mide, shanah ve shanah, zahor velo, tibzah y simbushante. Y esta frase tiene que ver con el establecimiento original de la fiesta de Purim. En sí que sí estamos viendo que la memoria colectiva de los judíos de Turóquico de la cruza está conmemorando, está conmemorando el paseo del acontecimiento como un Purim lugareño. Además, de otro lado, como sus Purim, se estableció como una topadura de maftirin, diremos al final, quiere decir de los cantores que cantan a los Purim. Los Purim se convirtieron mucho más importantes para la celebración o la comemoración y el cuento propio viene solamente para despegar al ritual. Y por esto, él troca la orden. Y primero vienen los Purim, que hacen, que son realmente el ritual, y después viene el cuento que no lo conoce, que lo ve de nuevo. Así que podemos decir que realmente el Purim de Saray es el único del triángulo yugoslavo purírico que tiene su propia meguilá. El resto de los Purimes y también el Purim de Belogado, el Purim de Ragusa, aunque sea que el Purim de Ragusa tiene un texto. Nunca lo consideraron a este texto de ser la meguilá del Purim de Ragusa. Bueno, a la hora de hacer eso, fue traducido también a Ayuda Española. Así que tenemos la primera publicación en 1816 en Constantinopla, y es esta. Y aparece ahí solamente este maasé de Shurún, y después dice, para no dejar, dice, ¿dónde está? ¿Aquí empieza? Sí, maasé de Shurún. Y después dice, y por no dejar al ne'ar halak, percorremos de estampar el maasé de Ra'ad Shedat Yamil, en sí que realmente en este libro tenemos un maasé grande que es maasé Shurún, y un maasé chico sobre Ba'ad Shedat Yamil. Ahí, en este libro, aparecen entonces dos maasés. Después tenemos el libro L'Elshe Burim, de Salón en 1816, el cual realmente es, L'Elshe Burim es no solo la noche de la salida de Aifto, la noche del Sede Pesah, sino que también la noche anterior al Berit Milán. ¿Por qué? Porque según la Católoga, esta es la noche más peligrosa por la criatura, porque L'Elshe, esa es la última oportunidad a L'Elshe de atacar a la criatura, y ahí tenemos también, es un concepto interesante porque estamos viendo que los judíos sefaradín, salidos de España, están considerados al Berit Milán a una cosa correspondiente al baptismo. Y mismo como el baptismo guarda a la criatura desde el momento que fue baptizada, en el cine del Berit Milán, guarda, ama. Entonces, esta es la última oportunidad para Berit, que no atacó a la criatura cuando nació. Esta es la última oportunidad porque después la criatura viene protegida por el Berit Milán. Durante esta noche, entonces, hay un ticún que se hace. Y a este libro de este ticún ajustaron unos masis, y entre tanto, a este, más es el surún nuestro. Independientemente, y existe una traducción al español, no al estudio del español oriental, sino al español de lo que se llama español en portugués, hecha por Ribi Saúl, o Saúl Levi Mortera. Este es el manuscrito, y aquí se puede ver que la lengua es totalmente español cristiano, lo que estamos llamando en slang cristiano. También, José Urferi, aquí presente, publicó una traducción suya propia, tomando el texto original y traduciéndolo al español moderno. Ahora, retornándonos al libro L'El Shemul. Aparecen ahí cinco leyendas diferentes, al cabo del libro. Una, Ma'asé Chulún, después Ma'asé Bah, el cual trata del Rambán, Ma'asé España, que empieza con las palabras, en España la confesión, un milagro, Ma'asé Visi, el señor del Ribi Benesra, y Petirat Ha'ari. Ahora, nos concentraremos un poco en el texto propio de Ma'asé Chulún, y voy a tratar inmediatamente el texto en judeo-español. Lo que pasa es que en 1622, toparon a una criatura cristiana, no, quiero decir, primero no toparon a una criatura cristiana, salieron a buscarla. Toparon el cuerpo bajo la cama de una cristiana raguseña que se llamaba María Marcoba. Vinieron para demandarla por qué mató a la criatura, y ella no dijo nada. Y un antisemita que estuvo presente, le dijo, ¿no era que los judíos te dijeron que la mates? Y ella dijo que sí. La demandaron que es judío, y ella dijo Isaac, porque era el único judío con el cual tuvo de tratar y para tratar. Le dieron la ropa. Sí, sí. Le dieron la bandera. Sí. Y, bueno, ahora, me dando un poco la traducción al judeo-español. Y dice, y fue a la tarde, y pusieron el judío delante de ellos, y le hicieron a Zavot un chas para que otorgara, hasta que él, por esta parte, se tropezó con su boca, diciéndole, Me higará, yo no la vi de allá de mis días. Y los de Israel, sobre esto que dijo, toparon a Cháquer para enramarse, y pusieron el judío y dieron el tut, que cada lado lo ven hablando con él, y cómo puede ser que no la conozca. Y sobre esto, al día de tres, le dieron y su irín fuertes, que lo llamaban en su situación tortura, y es que le ataron las manos atrás, y lo empolgaron con una cuedra en el lader, sobre sus manos, y lo detuvieron hora a una. Lo iban subiendo hasta 20 picos de altura, y después se soltaban la cuedra y caía de una, sobre sus manos colgadas en el lader, y se deshacían sus miembros y todo su cuerpo. Y así hicieron tres veces en la hora. Y esta usanza tenían a hacer, hasta que a Torgue, sí, él le encomendó. Y después, así, lo llevaron a la cárcel, cargado sobre el hombro, y agado del cuerpo entero. Y tomaron madero uno, muy pesgado, y le ataron a una punta en un pie, y la otra punta en el otro pie, anchos mucho uno del otro, más de lo que puede ser. Y lo subieron arriba mucho, colgado en el lader. Y empezó a llorar, a llenar, a guayar, que mi edad que no se podía valer, con ir meneando los pies, sino que pesguetumbre del madero me apesgaba todo el cuerpo. Y se le aportó por Mashiach. Y eran todos meneándolo de arriba a paso, hasta que se deshicieron todos los huesos, y estuvo una hora llamando al ser y parar con fortaleza, y todos se hicieron crueles, diciéndote la verdad, di la verdad y te asaltamos. ¿Por qué no acorganse la verdad? Y él respondía, si yo tengo pecado, después que me moriré. Debaso de la cuenca, y yo perjú que me demande esto. Alhora, la tortura, en el sistema legal de aquellos días, si la tortura no trae a la confesión, entonces, alhora están buscando otros pasos. Alhora dijeron que era la mujer. Y dijeron, bueno, entonces puede ser que la tortura, la vamos a meter a ella a la tortura, y ella no le dice, bueno, ella tampoco, ella tampoco acertó, y dice, y le dieron los huesos a la mujer, y ella estuvo en su voluntad, a decir que él me dio este consejo para levantarla. Y fue como su vez, que soportó los Isuríos a la mujer. Dieron toda su edad, darle a Isurí, a Ishar, a Ishar, otra vez. Y alhora, de nuevo, sí, alhora, aquí tenemos una descripción extraordinaria del sistema jurídico, y dice, y así hicieron él, en día de 50 de su presión, lo colgaron como un discípulo, y tomaron un parvés, muy fuerte, y lo ataron, sus pies, con los pies del judío, y la cabeza del parvés para Abasha, colgado en el abel, a que no tocara en la tierra. Y el parvés, de mucha tumba de su fortaleza, iba fluyendo aquí y aquí, hasta que murió. Y luego, le ataron un carnero muy grande, más que el primero, y de esta, suelta o dejaron de esa piedra, era si se deshazía, y si fiero era, se desmenuzaba. Si no fuera la ayuda del cheludorá, no venía a mi hoyo, que derechteba, a que viviera. Cadaal, que ya se había, desferruciado de las piedades, y era en su dad de Alpergán, y lo que dicen ellos, y que lo mataran, y no morir de esta sorte de Isolín, sino porque vino claro, el despedido su licoraje. Que en la hora que le metieron el parvés, se consertió en su cuerpo, como una alma a otra que le vino, y que más, que no se consintió de la dolor, que salió poca cosa. A la hora de huevo, la tortura de Isaac, no truco nada, a la hora de huevo, la traen a María, a la tortura, ¿sí? Después tomaron a ella, a quitar para matarla, le hicieron muchas examotas, que la atorgara, y ella con su modal, decía, que el cheludor me impió, hasta que se hincharon todos, de la vida grande, por el cheludor. Después de hacerle todo esto, añadieron una vez quintena, el día primero de februnca, y le ataron sus manos, no vamos a verla todo, al cabo del cabo, lo metieron, lo metieron en un mallado, de todos los semarín, percurrimos y tuvimos, alquilado un coel, que le diera a comer y beber, y así era así, era toman un palo, un palo, el cuenco, y metía en la punta comida, a poco a poco, y expandía la vara con el brazo. Bueno, no vamos a contar, ahora entero cuento, lo que pasó, es que, después de haberlo torturado, sin que la atorgara, y después de haberla torturado, dos veces, y después, al cabo del cabo, cinco veces, la torturaron, a propio Isaac, no alcanzaron, de hacer nada, para meter, la cosa, bajo la alfombra, como dicen en lenguas locánicas, entonces, decidieron, que lo más, lo más, lo más, lo más, lo más, lo más, para, el tribunal, era que se muriera, y por eso, lo metieron, en un, buraco profundo, digamos así, en un pozo, y, no hubo, ni manera, de que hablara, con la gente, y todo, intero, con los huesos, rompidos, y similante, y, los judíos, alquilaron un goy, que le traiga, la comida, de arriba, por medio de un palo, ama, el santo bendicho, él, y vino el gato, ¿no? ¿Cómo dice el, sí? Y vino el gato, y lo quitó, del problema, porque el gato, le lambía, a los huesos, ¿sí? y él, espartía la comida, el gato, al cabo del cabo, cuando salió de ahí, ¿cómo si no le pasaría nada? Y, entre mientes, empezó la peste negra, en la gusa, la gente, entonces, entendieron, que la peste negra, era el castigo, ¿por qué? Porque ellos creían en su propio sistema, ¿no? Aunque a vosotros hoy, el sistema parece un poco, la Kirti, a mí ellos creían en el sistema, entonces, según, como vino la peste negra, quiere decir, que hicieron algo mal, mandaron una letra al papa de Roma, el papa de Roma, también les dijo, que lo que hicieron era mal, y lo liberaron. Ahora, aquí quiero hacer solamente, una comparación chica, y tampoco tengo que, tengo que ver todo, poder ver, que realmente, la traducción juda española, reflecta, el texto de, el texto hebreo, del Zekan Aharon, del Shem, ¿cómo se llama? Shem, el Tó, Zekan Aharon, más o menos, quiere decir, hay unos puntismos, o, unas expresiones hebreas, complicadas, que el traductor, las sobresalta, ambas pasaje, por pasaje, pasaje, por pasaje, él cuenta el mismo cuento, sí, según la misma orden, y todo, de vez en cuando, como podéis ver aquí, él sobresalta, un pasaje entero, ¿por qué? porque no tiene ninguna fábula, es más de, es más de, alabación al Dios, y tal cual, y por encima de este tipo de cosas, él está sobresaltando. Ama, está basado, sin ninguna duda, en el texto hebreo. Ahora, en 1674, el Senado, lo disculpa totalmente, a Isaac, sobre todas las acusaciones, el texto judeo-esperol, también tiene una introducción, que no existe en el texto hebreo, amar a Kuter, lo vamos a estampar, este manacete heroso, ya se ve, también del contenido, que estas son las palabras del editor, vamos a estampar, vamos a estampar, este manacete heroso. Y aquí, aquí, sí, aquí podéis ver, hasta qué, realmente, aquí, quiero dar una frase, y él dice, y él dice, y era muy chica, como ven, te va a debatir, sí, y el siguiente, todo el texto sigue en el siguiente. Ahora, quiero demostrar otra cosa, que puedes, en el pecillo va a parecer que no tiene mucho que ver, pero después creo, o quiero que, 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 alcanzaré de convencernos, o que sí. Tenemos un libro que se llama, el Sefer Ma'a Serat, que se ve en Custodina 1766, y este libro trae, por ejemplo, también para, el autor nos dice, por qué hizo esta compilación, y dice, el aviso a dar a entender, a los milagros, de acontecimientos, en tiempos de los abaní mantivos, a publicar grandezas, yo quiero decir, de, de, de punto de vista proclamativo, este es un libro de Shever. El libro contiene cuatro lejetas, una sobre el Rambán, otra, Manasé de España, otra, en Roma, la grande, aconteció un milagro, y la cuartena, muy interesante, una con el sultán, aconteció Manasé en días del rey, sultán Sulemán. Ahora, en Saray, tenemos un libro, que se llama, el libro de Lefua, fue escrito por, Tiro Abraham Papo, aproximadamente, en 1840, y es un libro de rechetas, un libro de rechetas, y sebulot, ¿sí? Quiere decir, rechetas, de hierbas, y, cosas simulantes, que son cosas, físicas, vamos a decir, meditería física, o lo que hoy en día, se llama farmacia, y de otro lado, todo modo de rituales, mágicos, para, para que una mujer, tenga hijos, debe hacer esto, y esto, en tal, bueno, esto no son rechetas, de punto de vista, puesto hoy en día, sino unas seguras. Ahora, es interesante, que en el medio, de todo esto, en el medio, de todo esto, se trata, de un manuscrito, que contiene, unas 63 páginas, ¿sí? Y, bueno, este es el, el nieto, de nuestro autor, aquí está, escrito Abraham Papa, pero yo no creo que, no, este no es Abraham Papa, el, el, el bojor, del bojor, del autor, sino Santo Papa, en cualquier caso, él es, descendiente del autor, y esta es la botiga, y se trata, todo esto, lo traigo solamente, para que se entienda, la natura del manuscrito, se trata, de un manuscrito, de un mediquería, ante todo, 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 afuera de los milagros, es mediquería. Bueno, esta es la botiga, de esta familia, esta es la botiga, tal y, como se topa hoy en día, en el Museo Judío de Saray, ¿sí? Totalmente preservada, y el manuscrito, proviene de esta familia, y de esta, de esta botiga. Bueno, ahora, a ver un poco el contexto, ¿sí? Este libro contiene, afuera de cienes de rechetas, y cienes de seculot, tres rechetas, la de Arambán, ¿sí? Después, el maasé de España, y el maasé de Roma. Bueno, tres de los cinco, que tenemos visto antes, aparecen de nuevo, aquí. Y aquí está, podéis ver aquí arriba, y ahora contaremos, y ahora contaremos, masí temerosos, ¿no? ¿Sí? Y aquí también, quiere decir, cada uno de los masí, tiene una, tiene una introducción propia, ¿no? Aquí dice, que aconteció en España, ahora es más, que aconteció en España, y después, en la España aconteció, y sigo, ¿qué hace este tipo, qué hace este tipo de cuento, en una, en un libro de mediquería? ¿De dónde es de...? Sarai, 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 ¿sí? Aquí, vos quiero traer, el contexto, quiere decir, el texto, que aparece, antes de los tres, de las tres leyendas, y de qué trata el texto, dice, cuando le nace, algún, a la persona, no, este es, este es el texto, que viene después, ¿sí? Después de las, tres leyendas, y qué dice, cuando le nace, a la persona, dirá, dita de filá, sí, bueno, y qué más, alegría grande, y habrá a su boca, habrá a su boca, la hora que el, mujer, y si, y yo, que al decir, de nuevo, tenemos el contexto, de verit filá, mismo como en el libro, Lel Sheblim, estos, cuentos, aparecen, en el cabo, del Tikún, que se melda, la noche de la viola, o la noche de la, de la, de la Shedra, aquí también en Sarai, tenemos unos textos, que vienen de antes, estos son los textos, que vienen antes, y miren de qué habla, dice, quien que tiene dolor de tripas, tomará tos, de cabello, tos es, tos, no, sí, lo preto del cabello, y mezclará con yema de huevo, y lo hará, pendoricas, o por ejemplo, mujer, que se le detiene la usanza, que voy a manzanilla, todas las chetas, así la que antes de los cuentos, vienen las chetas, y después de los cuentos, vienen tefilot, que hay que decir, que son sebulosas, para decirlas, después del Peritmina, entonces, para concluir, el cuento, que empezó, como cuento de Shedra, de una comunidad, de una comunidad concreta, convirtió, en el levante, en el mundo, judeo, judeo, hispanoparlante, diremos, en un texto, mágico, mágico, quiere decir, en un texto, por medio, mismo como el tanto del Zohar, no, se, eh, consiguen, eh, se consiguen ciertas, sejuyot, y los que conocen las comunidades, seferatís de adentro, si una persona viene a un limud, quiere decir, eh, el año, de la petirá, de un nono, de una nona, entonces, está despartiendo el Zohar, partidas, partidas, y si alguno quiere demandar, una demanda intelectual, una demanda íntima, como se llama, filológica, no, que significa esto, que significa aquello, le dan por la cabeza, y le dicen, melda, porque hay solamente que escapar, cada uno escapa meldando su texto, y todos estos textos suben, y consiguen cosas en el mundo, en el mundo de arriba. Ahora, esto es para los que saben, meldar arameo, lo importante, y con esto voy a escapar, lo importante es, que el niñán, que está acompañando a la criatura, se quede despierto hasta mañana, porque en el momento, que ellos se quedan a dormir, se dejan adormecer, y entonces viene el íntimo, y la ataca a la criatura, por esto no los pueden dejar, de mitad la noche entera, el texto en arameo, que no lo entienden, porque se van a adormecer, lo que hacen es, les traen unos textos milagrosos, que de una parte les guardan la atención, de otra parte están en judío español, no quiere decir, lo primo está en judío español, no se entiende, como no se entienden, al final les guardan la atención, a la de otro lado también, son unos textos, considerados por textos, por textos que no solo que protegen, quiere decir, producen una cosa, que podríamos llamarla, llamarla acciones espirituales, acciones espirituales, sino que también se consideran, por unos textos, merapim, quiere decir, no solamente que pueden prevencer, la venida de un mal, sino que pueden también ayudar, a quitar el mal que existe, y por esto, los tenemos dentro de los libros de meditería, lo que me parece como un fenómeno interesantísimo, de la marxificación, podemos decir, quiere decir, convertir historia en magia, convertir memoria pública, o memoria colectiva, en una cosa de magia y de refuá, quiere decir, de medicina. Peter, el que va a hablar detrás de mí, y hoy estamos hablando ahora, en todo modo de aspectos diferentes, de estos dos textos, el texto en hebreo, y el texto en español, y los queremos publicar, porque en el año militero, vamos a conmemorar 200 años, no, 400 años, sin 400 años del marcelo. Muchas gracias.